Y ahora una noticia lamentable. Falleció una de las promotoras de la educación para las personas con discapacidad visual y auditiva de Guayaquil. Se trata de Elsa Zavala de Gallardo, periodista de amplia trayectoria, quien dedicó gran parte de su vida a la filantropía. Veamos un pequeño perfil. Es uno de los últimos reconocimientos que el Colegio de Periodistas del Guaya se le entregó a Elsa Graciela Zavala de Gallardo, quien murió el pasado 31 de diciembre a los 96 años de edad. Elsa Zavala Vaquerizo tuvo una carrera periodística destacada y escribió editoriales para el desaparecido diario La Razón. Además fue pionera en la capacitación y educación de personas con discapacidades visuales y auditivas, por lo que incentivó en ese sector el aprendizaje de oficios como carpintería, panadería y mecánica. Zavala de Gallardo fue madre de cinco hijos, entre ellos la presidenta de la empresa municipal de turismo de Guayaquil, Gloria Gallardo. Paz en su tumba.